Tiene la palabra la diputada Maida Crespo. Buenas noches, señora Presidenta. Buenas noches. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, teniendo en cuenta la hora. Como decía recién la diputada Martínez, no es una novedad que en Argentina mueren una mujer cada 30 horas, producto de un femicidio, y miles son víctimas de la violencia de género en todas sus variantes, física, psicológica, laboral, mediática, obstétrica. Nuestro país es en la región un avanzado en poseer una de las leyes más completas sobre la protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley 26.485 es de avanzada, pero todavía queda mucho por implementar y ejecutar en la práctica. Las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial actúan muchas veces descoordinadamente, y el Estado, tanto nacional como provincial y municipal, no la considera un tema de agenda pública prioritaria. Así, los esfuerzos son esporádicos, muchas veces dirigidos a apagar incendios mediáticos, causados por uno u otro hecho que alcanzan los títulos de los medios. Ya ha pasado en Argentina la etapa de la visibilización de la problemática. Hemos sido pioneros en el mundo con las marchas de Ni Una Menos a partir del año 2015. Pero eso no basta. No basta con marchar o gritar o con campañas publicitarias de alto impacto. Llegó la hora de trabajar entre todos para lograr un verdadero cambio cultural. Que empieza por el mismo Estado, por sus funcionarios, por los agentes públicos. Esta ley que hoy tratamos debería haber sido tratada mucho tiempo antes. Fue presentada en abril del 2017, y desde ese instante ha estado esperando su tratamiento. Todos sabemos que se trata de un proyecto surgido luego del crimen de Micaela García, de 21 años, ocurrido en una localidad de mi provincia, en Gualeguay, en el año 2017. Y hoy estamos aquí debatiéndolo porque han sucedido hechos que han apurado su aprobación. Para no estar en contra de lo que hoy siente la sociedad argentina. Que no es algo novedoso, existe desde hace mucho tiempo. Permítanme solicitar un agregado a este proyecto. Que obliga a capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. Para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías. Porque no es solamente el funcionario o el empleado público el que debe capacitarse. sino también aquellos estudiantes universitarios que deben aprender a manejarse en su vida profesional con respecto hacia los derechos de las mujeres y a conocer la temática. Todas las carreras universitarias del país deberían contar con un módulo de educación en temática de género. Y aquellas, como la de derecho, que deben acompañar a las víctimas, guiarlas y aconsejarlas en todo el duro proceso que se abre antes, durante y después de una denuncia, deberían considerarla como una materia incluida en la currícula. Y no como un posgrado o especialización o simplemente un centro de investigación. Es por eso, señora Presidente, que adelanto mi voto positivo en este proyecto y mociono, en nombre del bloque que integro, que se agregue al proyecto que estamos tratando un artículo que establezca la obligatoriedad de enseñanza en las universidades públicas de materias con perspectiva de género, que al igual que lo establece el proyecto que tratamos, sea monitoreada por el Consejo Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación. Mire, para terminar, yo tuve la posibilidad de conocer a Micaela un año antes de su muerte. Yo era directora de un organismo becario en mi provincia, que es único en el país, el Instituto Autárquico Becario Provincial, estaba en la ciudad de Concepción del Uruguay entregando becas a los estudiantes universitarios, y ella estaba simplemente acompañando a una compañera que iba a recibir su beca con mucho orgullo. Ella se acercó, acompañó a su compañera, me saludó y me pidió una foto. La verdad que yo me siento orgullosa, porque fíjense, Micaela estaba en ese momento acompañando desinteresadamente a otra estudiante que había hecho un esfuerzo muy importante para renovar su beca. Entonces creo yo que nosotros tenemos el compromiso, como legisladores, de generar conciencia en el sector universitario a tantos otros jóvenes como Micaela. Necesitamos más jóvenes comprometidos, no solamente, que me parece bárbaro que en los tres poderes se impartan capacitaciones en esta temática, me parece que debiera ser desde la universidad. Y si estamos tratando este proyecto, me parece que estaría muy bueno que se agregara un artículo y se lo ampliara al sector universitario, como lo planteo en este momento. Así que le pido a mis pares que me acompañen en esta moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada.